Bien, son las 4 de la tarde, sean bienvenidos a este webinar sobre la actualidad normativa relacionada con lo que es el esquema ESGF, de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que será dado por nuestra colega, la actuario María Fernanda Jiménez Méndez. María Fernanda es miembro del Comité TC-229 desde el 2014, es fundador del Comité TC-262 desde el 2013, es el primer gestor de riesgos con título de México en 2006, es coautora del libro Globabilidad y Tendencias de la UNESCO y es presidente de la Asociación Mexicana de Administración de Riesgo, AMAR. Muchas gracias María Elisa, la regla ahorita, vamos a, María Elisa hará la presentación y en cualquier momento que ustedes tengan dudas o tengan algún comentario, les pedimos que puedan, que levanten la manita que tenemos acá en el menú de la parte superior del, de la aplicación para poder, este, abrir el micrófono y que se escuche y pueda atender María Fernanda sus inquietudes, ¿no? Muchas gracias. Tenemos ahorita en programa que la presentación dure alrededor de 45 minutos y ya con lo de las preguntas, si hay más, pues quizás se extiendan 5 o 10 minutos más, ¿no? Entonces, María Fernanda, bienvenida, muchas gracias y adelante. Muchas gracias a ti, doctor Froilán. Bueno, a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado este término ESG, ese es en inglés o ASG es en español. Primero, a lo mejor lo han escuchado pero no les han explicado qué quiere decir. Bueno, ESG o ESG quiere decir Environmental Social and Governance. Tiene que ver sobre los tres pilares que rigen este marco teórico que es medio ambiente, social, o sea, cómo una organización público-privada afecta al entorno en donde está funcionando a toda la sociedad y gobernabilidad o gobierno corporativo. La primera aclaración que yo quisiera hacer y que les quedara como muy claro cuando ustedes escuchan de ESG o ASG es que ESG no es algo fijo, no es algo estático, no es como que tú vas a una organización, una empresa o una oficina pública y tomas una foto y eso es el estado que tiene el medio ambiente, su medio ambiente, su entorno social y su gobierno corporativo. ESG está pensado como que es un marco dinámico que va a ir evolucionando teóricamente o idealmente para mejorar, pero no es algo estático, además de que las condiciones van cambiando, entonces el ESG te tiene que ir adaptando a las condiciones que van cambiando. Como ya les dije, puede ser implementado para cualquier organización pública o privada o sin fines de lucro, unas pymes, puede ser perfectamente implantado en las pymes, más en México que hay muchísimas pymes y la economía es movida por las pymes, y no se califica el ESG como si estás aprobado en ESG, tú como empresa o oficina, o estás reprobado, se califica con el término de madurez. ¿Qué tan madura está esa empresa o organización en ESG? Y algo que es muy importante y clave para que el ESG tenga una madurez recomendable es que haya total transparencia. Nos cuesta mucho trabajo a nosotros los mexicanos ser transparentes. creemos que si no lo comentas, si no se habla sobre un asunto en específico, no va a haber problemas, pero no, la comunicación es clave, y más ahora con tanta información que tenemos acceso. Entonces, la transparencia y comunicar y recibir información de las organizaciones vecinas es un factor que puede ayudar mucho a alcanzar esta deseada madurez del ESG. Y también los empresarios, los líderes políticos, los dueños de las pymes, han reconocido que una empresa que ostenta un ESG con un cierto nivel de madurez, o sea, que ya tiene cierta madurez, les da beneficios con sus clientes, les da una buena reputación. Los inversionistas, en dado caso que sea una empresa que recaba fondos, también les va bien porque dicen, esta empresa es socialmente responsable, ESG, se preocupa por la ecología. Entonces, es más fácil que recaben fondos. Por lo mismo que nadie nos explica qué quiere decir ESG, yo les hice como una historia cortita de dónde viene. Ya tiene bastante historia. Hasta yo me admiré porque ya cuando empecé a investigar para la presentación, resulta que desde los años 60 los seres humanos ya nos estábamos preguntando y teníamos esta inquietud. Y sí, eso está bastante lógico porque pues con la guerra de Vietnam todos nos han platicado, bueno, de los de mi edad nos han platicado nuestros familiares del Flower Power y John Lennon ahí con Jocorno y cantando en su habitación y así, ¿no? Bueno, pues ese movimiento también tenía ya esta idea de que exigían que las universidades no invirtieran en empresas militares y también que cuidaran la sostenibilidad. En ese tiempo pues no se les llamaba sostenibilidad, pero sí ya tenían esta noción de la naturaleza, de hacer el menor daño al entorno que se pudiera, ¿no? Y esto pues es con las consecuencias y lo que vieron por la guerra de Vietnam. Este va muy de la mano con la paz inmediata y todos estos jóvenes y estudiantes se manifestaron, aunque fueron reprimidos. Luego, el acrónimo de ESG fue acuñado en la década de los 2000. El cambio del milenio se hizo una gran expectación de qué iba a pasar y si las computadoras se iban a caer, porque ese año no estaba contemplado dentro de su código y todo eso, ¿no? Bueno, en los 2000 fue que se acuñó el ESG. Antes no estaba tan configurado el concepto de qué era ESG, pero sí se tenía el concepto en los medios financieros de una inversión socialmente responsable. Entonces, antes de los 2000 se llamaban las empresas que recaudaban fondos para operar como ISR. Me imagino que también tenía mucho que ver con que la mano de obra tuviera sus derechos, no se maltrataran animales, no se acabara con grandes extensiones de tierra o cosas así, no se usaran químicos. Pero antes era ISR y después de los 2000 ya se acuñó el ESG. En español, como les he dicho, es ASG. Y los inversores querían tener una buena reputación de decir en qué empresa estaban invirtiendo ellos, o sea, qué tipo de ideología de misión y visión ellos estaban apoyando. Y aquí también ya empezó a ver fuertemente lo que es el desarrollo del gobierno corporativo, que el gobierno corporativo tiene que ver más con los consejos de administración, con las votaciones que se hacen para las decisiones de las empresas, fundamentalmente las privadas, y todo esto. Pero les repito, también dentro de una organización se toman en cuenta los gobiernos, ¿no? Qué tipo de estrategias se van a realizar, de desarrollo de infraestructura, de acciones militares, todas estas cuestiones de salud, de la alimentación, de la estrategia de alimentación para el país, todo esto. Y después, en 2015, se reunieron en Naciones Unidas, el 23 de septiembre de 2015, y ahí con muchos debates, y ya se tenían medidas, medidas las emisiones de carbono, y todo esto. Recordemos que un mexicano fue el que alertó de esto del efecto invernadero. Orgullosamente fue un mexicano el que lo detectó, ¿no? Y entonces se firmó este acuerdo de la Agenda 2030, pero fue desde el 2015, y se dijeron que eran las 30, bueno, las acciones que todos los países miembros de la UNO se comprometían a realizar para descarbonizar. No sé si existe esa palabra, pero así le llaman, descarbonizar la producción, ¿no? Desafortunadamente, ya desde ahorita lo vimos en las noticias, que la UNO dice que no vamos a cumplir la agenda o los compromisos de la Agenda 2030, ¿no? Este, el que más dicen en las noticias es lo de el incremento de un grado, más de un grado en la temperatura global, ¿no? Bueno, ese grado, ese incremento de un grado en la temperatura global está provocado por la manera en que producimos todos nuestros insumos, y la manera, pues, en que se realizan las guerras, y toda esta cuestión, se producen nuestros alimentos, la ropa, y cómo los desechamos, ¿ok? Este, en Europa, es el continente que van más avanzados, se lo tomaron de verdad, de verdad, de verdad, muy en serio, y aparte de la Agenda 2030, ellos firmaron el Acuerdo de París también en el año 2015, y, este, no tenían un contexto tan aterrizado, o sea, no tenían papeles, ni maneras de medir controles, les llaman KPIs, este, lo que ellos, lo que ellos querían alcanzar con inversiones sostenibles, pero sí lo tenían en teoría y, este, de manera intangible, ¿no? Entonces, se comprometieron todos los países europeos, este, a hacer estas acciones para la descarbonización de la economía y sobre todo en el continente, ¿no? Entonces, ahí sí, todos los estados miembros de la Unión Europea firmaron y ratificaron el Acuerdo de París y, este, incluyeron, bueno, mencionaron que la sociedad tenía que ser climáticamente neutra, o sea, es decir, que no dejaran huella de carbono para 2050, y pues lo vimos ahorita en las, este, Olimpiadas, ¿no? No sé si ustedes son fans del, fans de la natación, pero hay un nadador italiano que causó sensación porque, bueno, es muy buen nadador, pero también está muy guapo, y Secón se llama, un día salió en las noticias porque durmió en el parque, no durmió en la Villa Olímpica, se fue a dormir en una banca en el parque, bueno, él se fue a dormir en una banca en el parque porque los organizadores, el comité organizador de las Olimpiadas en París decidió que las habitaciones de los atletas en la Villa Olímpica no iban a tener este aire acondicionado porque sabemos, como nos lo dijo el doctor Molina, este, que el gas que se usa para enfriar, el que usamos todos en nuestros refrigeradores, en las tiendas, en los supermercados, este, es altamente contaminante, entonces, si las medallas olímpicas estaban hechas de material reciclado, pues era congruente que tampoco contaminaran utilizando excesivamente el aire acondicionado y por eso no aguantaba el calor en la noche, recordemos que era verano y se fue un día, una noche a dormir al parque porque se moría de calor, ¿ok? Hasta ese grado ha llegado. Este, ahora en México, ¿qué pasa en México? Este, México, como todos sabemos, es miembro de la ONU, Entonces, firmó, este, y hay un curso que es muy conocido para las personas que trabajan, los mexicanos que trabajan en el sector público, que se llama presupuesto basado en resultados. Bueno, el presupuesto, la manera en como se elige o se sugiere que la mejor práctica para distribuir el presupuesto toma en cuenta estos acuerdos de la ONU, de la sesión que hubo en 2015 y después ha habido otras firmas de más acuerdos, dice que tomen en cuenta la manera en que se asignan el presupuesto en México, tomando en cuenta estos compromisos de los que México, al ser miembro de la ONU, también los firmó, pero esos son los acuerdos, esa es la ley, lo formal. ¿Qué ha pasado de facto? O sea, ¿qué cosas sí están implementadas? Bueno, en el lado izquierdo puse cómo es un monitoreo de en qué países se ha adoptado la regulación climática, este, aquí están, bueno, está incluido México, ¿no? Con una regular, o sea, se tiene registrado que tiene adoptadas gran parte de las regulaciones climáticas está dentro del grupo de los más avanzados y otra cosa que es muy importante dentro de la sostenibilidad es la energía. Este, 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 el siguiente gráfico es nada más en los países de la TAM de Latinoamérica cómo han transicionado de la energía basada en el crudo, petróleo o gas, o sea, en combustible fósil, que sabemos que también es muy contaminante a generar la energía, su energía de manera ecológica y México está, está aquí, es esta barrita, no, no se ve muy claro, disculpenme, no, no soy la dueña de esta información pero fui a un foro y de ahí saqué estas dos fotografías y esta información, este, México está muy, muy atrasado, ¿no? Cuando, cuando en sexenios como este, el de Calderón, este, estaban muy interesados, incluso este Calderón trajo muchas reuniones internacionales sobre el cambio climático a que se celebrara México, bueno, nos quedamos estancados y, este, todos hemos visto este año, que es el primero que se siente fuerte ya, este, los estragos del cambio climático, cómo nos hemos quedado en varias zonas sin, sin luz, ¿no? Porque hace más calor y entonces todos prenden su aire acondicionado los que tienen la fortuna de tenerlo, yo no lo tengo, este, soy como secón, soy más, bueno, no como secón, como los organizadores de las olimpiadas, mejor me aguanto un tatito por las generaciones posteriores, pero, y hace más frío y todo el mundo tiene que quemar gas para mantener, para mantener caliente, este, sus, sus empresas, sus casas, entonces es importante ese aspecto de la energía y en este sexenio va a ser un tema muy importante para México. Ahora, han publicado en este año, este, han modificado muchas otras, este, circulares y leyes, pero de las que yo estoy más empapada o puedo hablarles mejor por conocimiento personal, es estas dos circulares, la circular única de seguros, ese es, fue cambiada por el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y fue cambiada el 9 de junio que incluye, ahorita más adelante vamos a ver rápido, este, a grosso modo los cambios, lo modificó, ya salió publicada en el DOF el 9 de julio y la circular única financiera que esa es la CONSAR, la CONSAR es la que monitorea el sistema de las Afores, monitorea todas las empresas que llevan a Fores privadas, la única Fores gubernamental que es pensionista y fueron modificadas, ¿no? Este, bueno, esto es lo que yo soy actuario, entonces estoy muy, muy apegada a la cuestión de los seguros, bancos, un poquito, entonces, esto, esto va a ser un gran cambio en el sector asegurador, ¿no? esto fue modificado este año, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice el ASG que le decía que así es como es en español, ambiental, social y de gobernanza corporativa, este, son las políticas, factores, criterios, riesgos, materias y principios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, ¿ok? Este, el sistema de gobierno corporativa que a grosso modo les digo que es lo del consejo de administración, en este caso las aseguradoras y las afianzadoras porque son las empresas a las que rige esta circular única de seguros y fianzas, los criterios de ASG que les va a pedir que cumpla la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y este término, este término muy chistosito que parece como de este, un biólogo, este, taxonomía sostenible de México, ¿no? Que era una taxonomía, ¿no? Pues cuando el maestro de biología te decía lleven una rana y la ponían en formol y empezabas a hacer la taxonomía de la parte de la rana que te decía el maestro, ¿no? Bueno, no, este término se aplica ahora a instrumentos financieros va a, este, afectar la contabilidad, o sea, la manera en que se va a registrar entradas y salidas en las empresas también va a verse afectada por esta cuestión de sostenibilidad porque van a tener que incluir cuestiones intangibles que son más tangibles que nada pero les dicen intangibles de cómo una empresa afecta a las personas pobladores de esa comunidad para bien o para mal. Este, y las aseguradoras por ejemplo al recabar las primas de cualquier tipo de seguro de auto de retiro de vida ellas, ese dinero la prima la invierten juntan la de todos los asegurados y la invierten en bonos o instrumentos financieros bueno, esos bonos o instrumentos financieros si son verdes o sea, si siguen la taxonomía de ESG o sea, que no afectan el medio ambiente que toman en cuenta el bienestar de la comunidad van a tener algunos premios o unos beneficios que si las aseguradoras deciden invertir en bonos que no están bajo los criterios de ESG eso todavía no es obligatorio esos bonos invertir las aseguradoras en esos bonos pero para allá se va en Europa claro que sí ya se hace desde hace varios años este la administración de riesgos va muy de la mano o es una ayudante para implementar este criterio de ESG en las aseguradoras en este caso y aquí en esta modificación dice qué es lo que tiene que realizar la administración de riesgos para la RSS las aseguradoras tienen varios tipos de reservas si están bien constituidas y tienen suficiente dinero en esas reservas al momento que llega un huracán que hay un terremoto que hay una sequía que hay una inundación que afecta las cosechas ellas no quiebran y pueden cubrirle a sus asegurados ok este bueno esto es cómo se van a clasificar ahora los riesgos lo que les comentaba de los de los instrumentos de inversión a donde invierten las primas de los asegurados las aseguradoras y afianzadoras este este aplicación de la taxonomía de sostenible de México ya la realizó el subsecretario bueno todo un equipo la secretaria de enmienda de ambiente el subsecretario de Hacienda ya la realizaron en México el subsecretario que estuvo de Hacienda que estuvo involucrado fue Gabriel Yorio les voy a poner la liga por si les interesa leer el documento ¿no? este pero todavía no es obligatorio es como las normas oficiales ¿no? este está ahí el marco el deber ser pero no hay multa si no lo si no la aplicas este bueno no hay multa entre comillas ¿no? pero están las inundaciones nuestros recortes de agua comunidades que no tuvieron luz este estados en el norte que no tenían gas para calentarse ya dos inviernos en el estados del norte y ahí dice cuando entran esas modificaciones a la circular en México en el sector asegurador y afianzado esta es la de las pensiones aquí las pensiones son regidas las afores por la circular única financiera y esta a grosso modo otorga más libertad a los ahorradores respecto a la inversión de su ahorro voluntario muy poquitas personas además de lo que les quitan en su en su recibo quincenal deciden hacer una aportación adicional bueno si tú eres una de esas personas este previsoras que decides ahorrar y adicionar dinero para tu ahorro para el retiro bueno tienes que los fondos que están disponibles o donde se va a ir ese ahorro tuyo ya están regidos por los principios ambientales sociales y de gobernanza corporativa ninguna afore privada sura imbursa este va a norte bueno afore 21 ninguna afore tiene implementados la taxonomía esta que publicó haciendo los principios asg ninguna la única afore que tiene bueno que se ostenta con que sigue estos principios es pensioniste ahora habría que ver que también implementados están pero ante la autoridad está avalado que pensionista si sigue ya implementó estos estos criterios este ahora eso es el como la teoría el marco no es lo que quería yo de esta presentación primero que les quedara muy claro porque los oí lo medio oímos así de refilón en las noticias en una conversación pero no sabemos a ciencia cierta que es espero que con esta poquita información que les puse de marco de la historia y todo eso es que más claro cualquier duda me pueden interrumpir en el momento que quieran bueno ahora la evolución de la de ESG este se ha ido profesionalizando se han encontrado maneras de medir que realmente una empresa una oficina pública está logrando cumpliendo los objetivos de ESG y ahorita se se han detectado cinco direcciones importantes que las organizaciones deben de tomar para garantizar que que si realmente está funcionando su marco ESG estas cinco direcciones son este las siguientes el ESG primero se pensaba que sólo era para empresas grandes que cotizan en bolsa ¿no? este gobiernos ¿no? de cierto nivel para arriba pues no se ha detectado que deben de incluirse pequeñas y medianas empresas el acrónimo de esas pequeñas y medianas empresas es el SME y este es de gran ayuda que también a ellas les ayudemos a que implanten el marco ESG ¿no? y los consumidores lo están exigiendo también ahora ¿no? la el siguiente dirección la dirección número dos que los teóricos de este de esta teoría de este entorno de sostenibilidad han detectado es que la la ESG se ha enfocado a cubrir riesgos relacionados con el clima los recursos que se ocupan en las organizaciones para producir o dar su producto final en caso es un servicio de una oficina pública por ejemplo como la CFE y la economía circular la economía circular incluye el desecho ¿no? ¿qué pasa cuando el producto que tú brindaste ya no sirve y cómo se reintegra al medio ambiente de una manera sana o contamina y destruye y causa problemas emisiones cero y otros requerimientos ecológicos como la marca de carbón ¿no? este yo he ido a varios eventos en México no muchos desgraciadamente donde cuando tú llegas te hacen llenar una encuesta y te preguntan ¿cómo llegaste al evento? en camión caminando en ecobici en tubici en patines y con eso al final con todas esas encuestas que tú llenas desde dónde vienes al final de la plática o lo que sea te dicen todos los asistentes al evento del día de hoy contaminaron tanto o sea su marca de carbono fue tanto por venir aquí eso está muy bonito ¿no? porque te hace consciente ¿no? la tercera dirección es la parte ecológica que es lo que primero los riesgos que toman en cuenta cuando les dicen ESG los riesgos la mayoría de las organizaciones se van nada más por los riesgos del clima pero se deben de tomar muy en cuenta los riesgos social o sea cómo esa empresa afecta o beneficia a la sociedad en donde físicamente está la empresa o a donde influye porque manda sus productos y la gobernanza o gobierno corporativo ¿no? y este y esto es porque los factores ecológicos y sociales deben coexistir y estos factores ecológicos y sociales se deben de incorporar al gobierno corporativo al consejo de administración que el el consejo de administración no solo se fije en las ventas y utilidades sino que se ve se fije en estas cuestiones intangibles si gracias a ellos están conservando el agua limpia si gracias a ellos sus trabajadores tienen una buena calidad de vida una buena alimentación etcétera 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 la otra dirección es que se lo que más carecemos los que queremos trabajar o implementar ESG ya en el mundo real es que no tenemos información porque el clima y lo que vamos a estar viendo de las precipitaciones fluviales del del frío de los aires y ventiscas que alteran los vuelos de los aviones comerciales todo esto pues como nunca ha pasado no tenemos el historial no tenemos este no sabemos qué tan fuerte va a ser una tormenta eléctrica de qué magnitud va a ser ayer una muy fuerte aquí en la Ciudad de México entonces se reconoce que si tú quieres hacer este implementar ESG pues no vas a tener la información pero a ni de alguna manera en que podemos tratar de implementarlo a pesar de que no tenemos la información hay que esperar 10 años para ver cómo para tener los registros y este todas las organizaciones que quieren implementar ESG están de acuerdo en generar información lo que sí pueden decir a su día a día fijarse en la información que no se fijaban porque están muy ocupados registrando las ventas las pérdidas este el costo de los materiales el costo del sueldo de los vendedores pero ahora se tiene que fijar en registrar el impacto monetizado a la sociedad el costo de mantener limpia el agua que se utilizó cuando se regresa al sector público que ahora ya es obligatorio y la tercera parte bueno el tema anterior es muy amplio si tienen curiosidad con mucho gusto les puedo explicar en otra ocasión todas las metodologías que ya están desarrolladas y probadas matrices en este curso de presupuesto basado en resultados que tomamos los que trabajamos alguna vez en sector público yo lo acabo de tomar el año pasado ahí vienen unas metodologías con matrices y todo y cómo se da seguimiento y cómo se eligen ciertas políticas públicas frente a otras ¿no? todo eso está eso es muy técnico pero es muy bonito bueno a mí me gusta mucho se implementa y es un traje a la medida de cada organización y se tiene que ir modificando el traje porque vas creciendo vas haciéndote viejito te vas haciendo más chiquito vas engordando vas enflacando y entonces ese traje a la medida esas metodologías se tienen que ir ajustando esto es también muy padre y lo que a mí me gustan los riesgos es que nunca es lo mismo tienes que estar muy pendiente para irlo adecuando a que siga funcionando porque todo tu entorno va a cambiar este ahora la parte que a mí me gusta más y que casi nadie se quiere meter a esto porque aquí sí es a ver de qué cuero salen más correas es la implementación cualquier cosa que te digan en teoría y todo puede sonar muy bonita la teoría pero la cuestión es cuando lo implementa o sea cuando pasa al mundo real bueno la implementación de ESG este si una empresa o una organización pública o una no gubernamental o sin fines de lucro o una pymes se decide implementar el marco de ESG tiene muchos beneficios porque va a acelerar las estrategias organizacionales va a aumentar las acciones de sustentabilidad y estas acciones impactan positivamente en toda la sociedad y en el entorno donde tiene influencia esta organización se le van a dar forma o sea va a ser algo pensado concreto de tus políticas de tu organización y las prácticas relacionadas con la ecología con valores como un valor puede ser este cuando lo tiro qué pasa con lo que ya no me sirve y ya tiré ¿no? qué pasa cómo se reintegra ¿no? las condiciones sociales entonces esas cuestiones yo creo que son todo trabajador las desea todo padre de familia las desea este todo el valor el valor generado por implementar o el marco de ESG este te va a generar beneficios a tu pequeña organización o grande empresa ¿no? te va a crear buena reputación y vas a generar y vas a generar o reducir el impacto negativo en el medio ambiente las acciones y reportes que hasta ahorita se recomiendan son maximizar el potencial de los datos y la información para construir perfiles organizacionales de ESG o sea perfiles organizacionales es este traje a la medida que yo les comenté hace un momentito y maximizar el potencial de los datos es que no tenemos datos entonces los poquitos datos que tenemos tenemos que utilizarlos de la mejor manera la segunda manejar impactos mejorar sustentabilidad mostrar pruebas de responsabilidad funcional es decir registrar lo que tu organización hace registrar numéricamente que impacto tiene mejorar ese impacto que no sea lo menos lo menos negativo posible que sea más sustentable y no se queda ahí es probar que esa mejora en la sustentabilidad si funcionó y si no funcionó te regresas al inicio otra vez manejas el impacto se te ocurre otra manera de mejorar la sustentabilidad esperas un momento y vuelves a medir si funcionó luego otra acción es monitorear y evaluar ESG monitorear y evaluar lo que lo que no es medible o la frase más famosa es lo que es medible este se puede mejorar ¿no? se puede mejorar se puede corregir entonces ESG este hacer algo nuevo y que no tenemos información debe de monitorearse y debe de evaluarse mejorar la toma de decisiones de la organización bueno si tú quieres este poner una una este empresa una filial de Tesla en Monterrey pero te das cuenta que no hay agua bueno pues vas a mejorar esa decisión ¿no? o tú quieres poner otra otra empresa de aeronáutica en Querétaro pero te das cuenta que tiene apagones recurrentemente así que la luz no 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 alcanza pues mejoras tus decisiones o si tú quieres abrir una nueva mina de oro al lado de un río pero te te dicen cuánto vas a emitir de contaminantes y cómo se van a ir al río y que ese río a lo largo de todo su causa hay muchas poblaciones de granjeros y de productores de alimentos decides no abrir la mina de oro aunque te generaría mucho ingreso a ti como dueños o accionistas de la empresa porque sopesas que la sustentabilidad y las consecuencias negativas para todos esos pobladores a todo lo largo del río serían más costosas y no sería ético que abrir una mina de oro y tú quedarte con todas las ganancias identificar tendencias y usar analítica para monitorear políticas y mejoras de ESG bueno esto está bueno yo cuando lo leí luego luego me fui a inteligencia artificial tendencias y la analítica esto nos puede ayudar muchísimo la inteligencia artificial también no titular políticas ya sean privadas o públicas y las mejoras en el ESG por aquí tengo el documento que les comenté de Hacienda de los de la taxonomía que es este muy interesante ahorita se los comparto aquí ya lo tenía abierto y bueno de colofón este yo participo representando a México para la creación de este estándar de ISO mundial este ya tenemos todo el estándar no está publicado mundialmente va a salir próximamente esperemos que en México tenga una buena recepción y que sea una excepción y esta norma oficial si se haga obligatoria porque lo que quiere paliar es algo muy importante que nos va a quejar si no lo paliamos y no lo reducimos a todos los mexicanos ahorita les pongo el el documento de Hacienda un momentito miren este es el este es el documento este les pongo la liga en el chat por si después en una noche de insomnio quieren conciliar de nuevo el sueño se lo ponen a leer ahí está este y yo ya lo tenía apartado o posicionado aquí porque están los elementos de la taxonomía mexicana los objetivos los sectores se aplica a todos los sectores industriales del país que son la silvicultura actividades de protección y restauración del medio ambiente a manufacturas a energía abastecimiento de agua alcantarillada y gestión de residuos y remediación a transporte construcción inmobiliaria información y comunicación actividades profesionales científicas y técnicas esto incluye el comité de nanotecnología seguramente vamos a tener que adecuar las normas que ya tenemos agregándole el marco ESG actividades financieras y de seguros y las actividades México bueno en este de taxonomía que publicó Hacienda y Medio Ambiente sugieren 70 actividades de mitigación del cambio climático y 68 actividades de adaptación al cambio climático aquí están por ejemplo ella es la secretaria María Luisa Alvarez González de Medio Ambiente y por acá delantito está el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio aquí está al ladito aquí está y pues agradecerle su tiempo por atender el webinar y este en próximos eventos esperemos nos puedan acompañar les deseo una bonita tarde y y pues hasta pronto muchas gracias María Fernanda no muchas gracias a ustedes a ustedes Gracias.